Hoy como yo te vi, caminando en la calle, me gustas como tu me miras, como tu me gustas, me gustas talizar, me gustas hablarte contigo, como si, tu me encantas, tu me amas así, yo te quiero así, como esta noche, como si, en la calle me amaré contigo, sabes tu me gustas así, como yo te vendo así, nunca yo te olvido, como yo te miro, tu me gustas así contigo, oh oh oh, en la calle yo me enamoré contigo, sabes tu me gustas así, como yo te pienso así, nunca yo te olvido, como yo te miro, tu me gustas así contigo, oh oh oh, cuando yo te vendo a ti, me gustas como tu, como tu cuerpo, tú la matas en la liga, como tu voz, como si, tu sabes, tengo famas partes en el mundo, me siento parte tuyo, tu me gustas así, yo te quiero así, me vendí conmigo baby, me amas así, en la calle yo, como yo me siento el amor contigo, te déjame, te dejo unos besos, solo yo soy para ti, tu sabes baby girl, en la calle cuando yo te conocí así, en la calle yo me enamoré contigo, sabes tu me gustas así, como yo te vendo así, nunca yo te olvido, como yo te miro, tu me gustas así contigo, oh oh oh, en la calle yo me enamoré contigo, sabes tu me gustas así, como yo te vendo así, nunca yo te olvido, como yo te miro, tu me gustas así contigo, oh oh oh, es que contigo me siento dichosa, sabes que tu eres mi vida hermosa, cada madrugada me sube estar contigo, pero despierto yo que solo estoy yo prohibido, te olvido, son las cuantas horas, pero con tus hechos, deboces cuanto me valoras acelerar, y te invocate a comer, y ahora entiendo, porque te amo tanto, mi amor, escucha lo que vengo a decir, que me lo dejó para ti, desde el primer momento que te vi, con esa sonrisa, que nadie te iguala, solo quiero saber, si tu al igual me amas. Hoy como yo te vi, caminando en la calle, me gustas como tu me mires, como tu me gustas, me encantas estar risas, me gustas hablar contigo, como si, tu me encantas, tu me amas así, yo te quiero estar así, como esta noche, como si, en la calle yo me enamoré contigo, sabes que tu me gustas así, como yo te pienso así, lo que yo te pido, como yo te miro, tu me gustas así contigo, oh oh oh. En la calle yo me enamoré contigo, sabes que tu me gustas así, como yo te pienso así, como yo te olvido, como yo te miro, tu me gustas así contigo, oh oh oh. Los Ábreyes, Migue, The Blue Dragon, conmigo, Navy Orozco, La Music, en Rosale Music, The Never Head is Young, I'm in soon, Los Dragons.